No te rindas No te rindas Te lo pido con todo mi corazón Ni las joyas ni caricias que hoy te brindan Valen tanto como vale un gran amor Si la quieres, como dices, no la ofendas Cuídala como se cuida una flor Porque entonces vivirás arrepentido Y el resto de tu vida rodarás en el alcohol Porque entonces vivirás arrepentido Y el resto de tu vida rodarás en el alcohol Yo perdí lo más hermoso de mi vida La mujer que me dio todo su querer Me porté como un cobarde y su alegría Lentamente fue perdiendo hasta morir Buen amigo, el mismo error no lo cometas Anda, búscala y pídele perdón No desprecies lo mejor que Dios te ha dado Un cariño como el de ella no merece tu decente No desprecies lo mejor que Dios te ha dado Un cariño como el de ella no merece tu decente Es por eso, buen amigo, que te digo No te rindas y pelea por su amor Mira al cielo y agradece a Dios por ella Brindale toda tu vida y hazla siempre muy feliz Mira al cielo y hazla siempre muy feliz Yo perdí lo más hermoso Yo perdí lo más hermoso de mi vida La mujer que me dio todo su querer Me porté como un cobarde y su alegría Lentamente fue perdiendo hasta morir Buen amigo, el mismo error no lo cometas Anda, búscala y pídele perdón No desprecies lo mejor que Dios te ha dado Un cariño como el de ella no merece tu decente No desprecies lo mejor que Dios te ha dado Un cariño como el de ella no merece tu decente Es por eso, buen amigo, que te digo No te rindas y pelea por su amor Mira al cielo y agradece a Dios por ella Brindale toda tu vida y hazla siempre muy feliz Mira al cielo y agradece a Dios por ella Brindale toda tu vida y hazla siempre muy feliz Brindale toda tu vida y hazla siempre muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Brindale toda tu vida y hazla siempre muy feliz ¡Gracias! Gracias.